¿De qué hablamos ahora? Pues vamos a hablar de cómo se está cociendo ya el 40 aniversario de la asociación ARA. Está conmigo su presidente Ramón Fernández. Muy buenas tardes, bienvenido. Feliz año. Muchas gracias. Igualmente. Que tú ya estamos en época de decirlo. Sí, eso dice. Sí, me está esa controversia. ¿Hasta cuándo? Tampoco pasa nada. Dice que hasta San Antón Pascuasón, ¿no? Sí, eso dice. Con lo cual, todavía. Pero, ¿y si en el mes de marzo tú no quieres desear feliz año a alguien? ¿Está mal? No, ¿no? Yo creo que no. Está bien. Como si se lo quiera hacer el 30 de diciembre. Claro, efectivamente. También solemos hacerlo. Ya vamos deseando el siguiente. Bueno, vamos a dejar tonterías que no hemos venido aquí para felicitarnos el año, que también, que también. Si no hemos venido a hablar de muchas cosas. Mónica, esta mañana preparando el programa, con ella me decía ¿Podríamos hablar de cómo ha ido la Navidad en ARA? Y sobre todo, si tras los excesos navideños, la puerta de ARA ha recibido más golpes que en otro momento del año. No, no principalmente. Ya te lo he comentado en alguna ocasión más. Nosotros son 365 días. Es verdad que una época complicada, porque hay, bueno, exceso de alcohol por todos sitios y comidas por todos sitios. Y las comidas siempre van acompañadas de alcohol. Pero no hay un exceso con respecto a otros años. No tenemos tampoco gente de la que ya está con nosotros en tratamiento que haya tenido excesivos problemas. Es verdad que una situación complica, que la gente no lo pasa bien, pero se le dan unas pautas para que puedan pasarlo lo mejor posible. Es que tú imagínate, una persona que se está desintoxicando del alcohol y de pronto sale a la calle, o sin salir a la calle, simplemente desde casa viendo la televisión, lo único que tiene son impactos que están diciendo bebé. Sí, sí, a ver, tienen demasiado estímulo. Y encima, cada vez la Navidad empieza antes. Las luces, los caparates, el rollo de los árboles, los ayuntamientos. Esos son estímulos de manera negativa. Pero a la gente se le va enseñando y se le va preparando para eso. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cuáles son esas claves? Tenemos una serie de terapias de distintos niveles y en esos niveles les vamos enseñando qué deben hacer. Tienen unas pautas muy, muy claras. No deben ir a establecimientos donde en otro momento de su vida han consumido un exceso. No deben juntarse con aquellas personas que solo se han juntado para consumir. Y tienen que tener mucho cuidado en las comidas. Cómo se relacionan en ese tipo de comidas. Y en el entorno familiar explicarles dónde están y qué están haciendo. Porque es contraproducente que tu propia familia te esté metiendo el alcohol por las narices. Entonces, cuando tú hablas eso y lo explicas, pues normalmente las familias suelen colaborar. Y es un poco más fácil. Pero es una época complicada. Imagínate llegar a una cena de Nochebuena. En una mesa grande, en una mesa de 20 personas. Que las hay también, ¿no? Sí. Donde se va a beber vino, se va a beber cerveza. ¿Tú qué haces ahí? Vamos a ver. Depende ya del tiempo que tú llevas en la asociación. Si tú ya llevas cierto tiempo en la asociación, te es más fácil porque ya tiene unas pautas. Claro. ¿Vale? Si está recién llegado, pues es un poquito más complicado. Y se le aconseja que esa primera Navidad hablen en la familia y evitar por encima de todo esos excesos y ese consumo exagerado. Y tienen que aprender a decir que no. Es decir, tú estás en la cena, bueno, la gente que no tiene problemas con el consumo, bien. El consumo. Pero tú tienes que saber irte de ahí. Cuando la cosa empieza, que la gente empieza a tomar copas, por ejemplo, y empiezan ya la gente a desvariar, entre comillas, tú tienes que saber decir que no. El hándicap más fuerte es que cuando tú haces la propia cena en tu casa, o la comida en tu casa, tú tienes que poner unas normas. Y tú tienes que decirle a la gente, mira, yo estoy en este tema y me tenéis que hacer, entre comillas, este favor. Si no, pues mira, cenaré solo. Y no el primero o no la primera, que la primera Navidad que está en rehabilitación debe de cenar solo, con su entorno más cercano. Eso es clave. Luego, pues va aprendiendo. Y al final nosotros tenemos que normalizar nuestra vida. Nosotros tenemos que volver ahí fuera. Nosotros no nos podemos meter en una burbuja. Lo que sí es verdad, que tenemos que ir con mucho cuidado y evitando todos los estímulos posibles. Claro, porque tú me dijiste en una ocasión, y aquello me marcó, que un alcohólico nunca se cura. No. Nunca está rehabilitado al 100%. Vamos a ver. Una cosa es curarte y otra cosa es rehabilitarte. Y tú te vas a rehabilitar siempre y cuando no vuelva a ponerte una copa en la boca. Cuando te has puesto la primera copa en la boca, tú has roto el proceso de rehabilitación. Porque probablemente va a volver a la andada. Va a volver al principio y eso es cuestión de tiempo. Aquí el problema es tomarte la primera. Entonces se le enseña a que no pueden tomar la primera. También se le enseña a que no jueguen con la cerveza sin alcohol, con la 00, con la bebida sin alcohol. Porque tú al final haces los mismos hábitos, los mismos gestos. Y eso es tan peligroso como consumir. ¿Sí? Sí, porque tú haces lo mismo. Va al mismo sitio, te juntas con la misma persona, aunque tú estés tomando... La 00 no lleva nada de alcohol, pero es que la sin lleva un 1% de alcohol. Y eso es contraproducente. Tú tienes que, aparte de eso, tienes que cambiar tu hábito. El hecho de decir no bebo y no hacer nada más, no. Tú tienes que cambiar, hacer hobbies, hacer deporte, cambiar tu vida. No seguir los hábitos que tú antes te llevaban a consumo. Tienes que aprender a manejar tus emociones. Porque muchas veces tú consumes porque no eres capaz de gestionar un mal momento en tu vida. Y malos momentos en tu vida los vas a tener, que eso es imposible de no tenerlo. Lo mismo que por una alegría. Es que tú puedes consumir por malos momentos y por buenos momentos. Y tienes que ir aprendiendo. Pero es básico que tú cambies tu hábito, tus costumbres, tus normas. Entonces, si tú ibas todos los dos días, de 6 a 7 a un bar, expresamente a consumir, tú no puedes seguir yéndose. Eso no quiere decir que no puedes entrar en un bar. Sí que puedes. Pero de otra manera. Y de otra forma. Y lo que tú no puedes irte solo. Si tú consumías solo, ¿dónde vas tú solo? Si tú consumías con Pepe y Juan, ¿tú qué haces juntándote con Pepe y Juan si solo te juntas para verlo? Se puede menos un mes que evitar ambientes, círculos tóxicos. Sí. Circunstancias que te recuerdan lo que tú hacías en el pasado. Qué difícil lo tenéis, ¿no? Sí. Pero bueno, es difícil, pero no imposible. Desde luego. No, no, no es imposible. Desde luego. Te lo dice uno que... Y hay ejemplos cercanos que lo demuestran, ¿no? Pero es verdad que la sociedad no lo pone fácil. No, para nada. La sociedad está todo el diente y tanto. Tú te reúnes con un grupo de amigos y tú pides una Coca-Cola. Y la primera pregunta es, ¿te pasa algo? ¿Estás malo? No, no bebo. He decidido no beber por las circunstancias que sigan. Por lo que sea. Dependiendo la cercanía o la amistad o lo que sea, les puedes explicar por qué. Pero a otros no tienes por qué explicarle por qué bebo dejo de verdad, por qué bebes tú. Yo te pregunto a ti por qué tú bebes. Respeta que yo no bebo. Pero es un hándiga. Es cierto. Bueno, nos alegramos que la Navidad no sea símbolo y no sea señal también de que aumentan los casos y las adicciones, ¿no? Decía al principio que íbamos a empezar a calentar motores de cara al 40 aniversario de la asociación. ¿Que empecéis a celebrarlo desde cuándo? Vamos a ver. Nosotros tenemos dos eventos cruciales y principales, ¿no? Que es un encuentro andaluz de mujeres alcohólicas único en Andalucía, que lo celebramos en Almería desde hace ya... Vamos por la edición 22. Y el Congreso Provincial, que va por la edición 20. Pero es que este año se cumplen 40 años de la Fundación de ARA, que fue el 14 de noviembre del año 84. Y ya estamos preparando los eventos. Vamos a hacer esos dos eventos el 31 de mayo, 1 y 2 de junio, en un hotel ahí en El Toyo, que estamos ya haciendo los primeros contactos. Y vamos a organizar, pues, viernes por la tarde, sábado todo el día y el domingo por la mañana. Y vamos a organizar dos tipos de actividades. Actividades lúdicas y actividades propiamente enfocadas al tratamiento. Vamos a tener exponencias, que van a hablar del tema del alcohol y de cómo manejar tus emociones. Y vamos a tener actos culturales. La presentación de un libro, la presentación de otro libro de poesía. Vamos a tener algún acto cómico, vamos a tener unas fiestas. Sí, sí. ¿Una celebración? Sí, sí, una celebración donde, claro, no vale alcohol. ¿Por qué no lo puede ver? Y de esta forma vamos enseñando también y compartiendo con las personas que están recién llegadas que en la vida se puede estar sin consumir. Es decir, hacemos un montón de actividades. En 40 años, Ramón, han pasado muchas personas por ARA. Muchas personas que han conseguido rehabilitarse. Sí. Algunas que han tirado la toalla, imagino, también, como en todos los órdenes de la vida. También muchas personas que se han involucrado formando parte de Junta Directiva, la presidencia de la asociación. También es momento el cumplir años, momentos para acordarse de todas esas personas. Claro que nos tenemos que acordar de todos los presidentes que han pasado por nuestra entidad, casi unos cuantos. Todos los miembros que han pasado por la Junta Directiva y, sobre todo, las personas que han estado en su proceso de rehabilitación, que es lo más importante. Si los demás no están en un cargo. Yo estoy aquí circunstancialmente. Mañana llegarán a otro. Al final, los que estáis en un cargo también habéis pasado por el proceso. Sí, claro. Yo llegué en el año 2016. Claro. Entonces, pues, ahí estoy. ¿Cuántas personas han podido pasar en estos 40 años? Pues entre 7, 8.000, 10.000 personas. No sé la cifra exacta. ¿10.000 personas? Sí. Son muchas, ¿no? Pues sí. Y la inmensa mayoría han salido de esto. Y se mantienen en esto, sin consumir. No te voy a decir, una cifra exacta no la sé. Pero más de 6, sí. Entre 6 y 8. Qué barbaridad. Que ya son personas. Se pensaba que eran muchas menos, ¿eh? No, que va, que va. Muchísimas, muchísimas, sí. Tienes en cuenta que es un problema que la sociedad no, no, hasta que tú no entras en una asociación de este estilo, no entiendes realmente la dimensión que esto tiene. Este tiene, tiene muchas variantes en el tema laboral, económico, familiar, social, los destrozos de familias completas. Es una enfermedad familiar. La gente piensa que no, que es que es una enfermedad de la persona que, bueno, que se pasa bien o no. Se sufre la par, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros tenemos 12 tipos de terapia. La persona que tiene el problema con el consumo y el entorno familiar. Es clave. El entorno familiar tiene que aprender cómo tratar con la persona que tiene el problema de la adicción. Que no es fácil. No es fácil porque las personas están desesperadas ya y hay momentos de situaciones que no sabes qué hacer. No sabes qué decirles, no sabes cómo actuar y tienen que ir aprendiendo. Hay gente que piensa que a veces porque te da la gana, porque eres un vicioso y porque eres una mala persona. Y no es así. Es verdad que todos hemos empezado tonteando de jóvenes y al final hay una serie de personas que nadie ha descubierto por qué. Tienen este problema, o tenemos este problema, que nos tomamos una y nos tenemos que tomar 21. Y se convierte en un problema. Llamar vicio a lo que es una enfermedad, al final lo que hace es etiquetar a la persona. Pues sí, pero hay gente que se lo dice. Y ese se convierte en otro problema. Claro, lo dice sin saber lo que dice. Y eso es un hándicap. Y si eres mujer no te digo nada. El estigma que hay con el tema de la mujer. De hecho, una de las ponencias principales que vamos a tener en el Encuentro de Mujeres va sobre el estigma del alcoholismo femenino. Tú ves una mujer que se pasa bebiendo, macho, y los cualificativos son, tú ves un hombre bebiendo y encima te aplaudimos. Y vos, tío, que tío, más guay. Pero ves una mujer y vos, los adjetivos que se utilizan, te ponen los pelos de punta. Qué fuerte. Pues, Ramón, gracias por haber venido a visitarnos. Ya sabes que a vuestra entera disposición y esperamos que a lo... O seguimos la pista de cara a ese aniversario. Queremos formar parte también de ese aniversario. Ya sabes que vaya a formar parte tanto aquí en la sed, en la voz... Ya sabes que yo estoy dispuesto siempre a lo que necesitéis. Y además que a nosotros también nos viene bien darle visibilidad a este problema. Claro, al final esto también crea concienciación. Efectivamente. La gente lo conoce, deja de banalizar los términos. Está bien. Pero vamos, Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un saludo, ya que estábamos antes del anterior entrevista saludando. Un saludo a todos los miembros de ARA. Gracias.